Angie, amables televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora me encuentro con el profesor Walter Ciro, docente también de la Universidad de la Amazonía del programa de Matemáticas y Física, quien se va a referir precisamente a este hecho lamentable por el que está atravesando la universidad respecto a algunas capturas que se han registrado recientemente. Profesor, bueno, ¿cómo lo toma usted esta situación? Buenas tardes. Bien, me parece que es interesante que se empiece a mirar la universidad, puede ser por lo más débil ahora, pero posteriormente la parte administrativa, porque en la historia de la universidad no ha existido democracia, la corrupción se ha campeado. Nosotros en la Asociación Sindical de Profesores Universitarios hemos denunciado reiteradamente a los órganos de control, no solo regional, sino a nivel nacional, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, y por primera vez vemos que van a la universidad, van por lo más débil, porque de todas maneras ahí hay que ver, es la parte administrativa de la universidad. ¿Qué ha originado todo esto? ¿Cuál ha sido la filosofía de la universidad? Porque nosotros hemos denunciado muchas veces la corrupción en muchos campos, nombramiento de docentes, contratos, etc., hasta el cansancio lo hemos denunciado. Y por primera vez vemos con buenos ojos que por lo menos la Fiscalía se asome, que de todas maneras, pues ahí es importante que el que puso la denuncia, el doctor Leonida Rico, que verdaderamente a él también le cae, pues investigación, porque en su periodo, él cometió cantidades de atropelías contra los estudiantes que denunciaban eso. Fueron expulsados, les cancelaron matrícula, los profesores fueron expulsados, les cancelaron matrícula, le hicieron acoso laboral, etc., y fue precisamente en la rectoría del doctor Leonida Rico. Entonces, no sé, ahora él está preocupado por lo que está pasando, fue que puso la denuncia, que bienvenida sea, porque verdaderamente estas cosas es para por lo menos abrirle un debate dentro de la autonomía de la universidad. Así es, profesor. Bueno, pues a esta hora también, amables televidentes, me encuentro con Andrés Eduardo Vaquero, egresado de la Universidad de la Amazonía y quien también hizo parte del Consejo Académico de esta alma mater. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo toma usted esta situación por la que está atravesando la universidad? Muy buenas tardes. Para la comunidad florenciana, lo primero es importante resaltar que la Fiscalía por fin ha tomado una posición seria frente a los problemas de corrupción que hay en la universidad. ¿Por qué lo menciono? Porque históricamente la corrupción se convirtió en algo cotidiano desde las prácticas laborales y administrativas, y en este caso, las prácticas académicas, la corrupción llegó allí. Para nadie un secreto entre los pasillos de la universidad y los mismos estudiantes que hace mucho rato se venía denunciando esto. En mi momento, como representante del Consejo Académico y partícipe del Consejo Estudiantil, el Consejo Segúnán y con los compañeros, denunciamos todas estas problemáticas. La denunciamos a la Procuraduría Nacional, la denunciamos a la Contraloría Departamental y esto es una muestra de que la universidad se tiene que replantear el modelo de democracia, se tiene que replantear la importancia de respetar la alma mater como academia, no como un negocio de fami-empresa, porque en su momento denunciábamos que también era una cuestión de fami-empresa. Y a través de esos laxos de amistad y intereses particulares, la academia ha sido la que ha llevado a las consecuencias negativas. Por eso hoy en día es importante resaltarle a los órganos de control que intervenga la universidad en términos de garantizar lo público, porque es que de nada sirve que el Estado gira los recursos de la nación y aquí a nivel local no se están administrando bien. En el tema de las notas, pues es preocupante, la universidad debería estar acreditada en términos académicos, no en términos de corrupción y lo más importante es que mis compañeros que fueron víctimas de señalamientos de los profesores también de ASPU, fuimos señalados por las administraciones anteriores como personas dañinas y nocivas para la vida universitaria. Hoy la historia, a través de la fiscalía, nos están dando la razón que eso hace rato se venía mostrando en las administraciones anteriores. Esperamos que esta nueva administración, la del profesor Castrillón, defienda la institucionalidad, porque básicamente aquí lo que está en juego es el futuro de la región como tal y sus profesionales. Por eso hay que entender que la corrupción no proviene de los altos mandos, es desde la educación también que se está promocionando eso. Y hago un llamado a la fiscalía que investigue también a los altos mandos de la universidad que han estado en el poder anteriormente, porque es que esas personas, esos estudiantes, cayeron a raíz también de ese ejemplo que se viene ejecutando en la universidad. Así es, amables televidentes, son las reacciones que se toman a esta hora del día del profesor Walter Ciro de la Universidad de la Amazonía y del egresado Andrés Eduardo Vaquero, quien también hizo parte del Consejo Académico de esta Alma Mater. Siga usted Angie con más noticias. Muy buenas tardes.